Bien, continuamos acá en La Voz del Obrero 6 y 12 y tal como prometimos, vamos a hablar con el compañero César Luján. Él había sido despedido por la empresa y bajo una orden judicial de reinstalación, la empresa viene negando a Celá. Así que vamos a hablar con él un ratito para ver de qué se trata, cuál es el motivo por el cual todavía no ha sido reinstalado. ¿Cómo está César? Gracias Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien, primeramente mi solidaridad hacia vos y tengo un par de mensajes que llegaron temprano, incluso antes de que empiece el programa, como habíamos difundido de qué se trataba el tema de hoy por las redes, nos mandan un mensaje graciela, dice Buenas tardes, quiero mandar todo mi apoyo a César, obrero de Manaos, quien tiene que ser reincorporado ya que su despido fue injusto. César es un gran luchador y también tenemos de Adriana, que es familiar, dice, quiero dejar un mensaje de aliento para César. Somos familia y sabemos de su esfuerzo, de su lucha y de su perseverancia. Creemos que él nos ha enseñado mucho con este camino que está transitando, peleando por su trabajo, por lo que se ganó con su responsabilidad y con su cuerpo. Deseamos que su lucha traiga frutos para él y para que sus compañeros vean que la lucha es hasta el final, porque darse por vencido hubiera sido fácil, pero eso no va con vos, o con él mejor dicho. Así que, y partiendo de esto, de lo que dice justamente Adriana, sabemos de tu esfuerzo y de su lucha y del trabajo que has desarrollado con responsabilidad. ¿Por qué te despiden y cuál fue tu accionar dentro de la empresa? ¿Cómo has desenvuelto tu tarea laboral? Bueno, primero que nada, quiero agradecerte a vos, a todos los compañeros y compañeras de la voz del obrero y a todos los que se están comunicando por el apoyo, que la verdad que es muy importante para, no solo para mí, como dice Adriana, para esta lucha. En cuanto a lo otro, bueno, a mí me despiden inventándome una causa, como ustedes saben hay una provisión de despido, es el 31 de diciembre, y bueno, a mí, como no tenían nada que decir de mí, me inventaron una causa, me juntaron entre recursos humanos, la abogada de la empresa y una gestora, no tengo una tribana, sentándome en acta donde decían un montón de cosas de mí, que yo, no sé, yo soy trabajado en el auto elevador, me chocaba, no hacer caso a los territorios, no cuidaba las herramientas, todo un invento que la verdad que cuando me lo leían yo no sabía, y estaban hablando mí o de quién, ¿viste? Y bueno, a todo esto, cuando yo hablo con los delegados, iban a hablar con el gremio, el abogado del gremio me dice que, bueno, en sí, la abogada de la empresa me ofrecen casi un millón de pesos, no, en sí, la abogada, me dice, después, el abogado del gremio me dice que yo agarrara la plata, que fuera, que estaba bien la plata el cálculo, pero nunca me dijo que había una previsión de despido, nada. Y a todo esto, al otro día, aparece uno de los zapos del gremio, aparece la empresa, se va a mi sector principalmente, nos reúne a todos, para decirles que, bueno, que a mí me echan por surdo, que eran mis ideas y lo que yo hacía y decía era la excusa por la cual me echaron, y que todo aquel que siguiera ese camino le van a despedir también. O sea que fue un despido, de alguna manera, de muestra para el resto de los compañeros, para desincentivar la organización, ¿no? ¿Vos venías a organizarte? ¿Hubo alguna muestra en ese sentido? ¿Alguna reacción en ese sentido? Mirá, muchos compañeros me preguntan esto y yo, yo les digo a todos, ellos lo saben muy bien, que yo nunca oculté mi pensamiento de lo que yo pensaba de la empresa, nunca oculté mi pensamiento de lo que yo pensaba del gremio, que yo nunca lo oculté, y evidentemente eso molestaba, ¿no? Yo creo que eso es lo que les dolía, pero, digamos, evidentemente, no, no, ahí lo que es la libertad de expresión no existe, ¿no? Claro, 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 sí. Pero eso mis compañeros lo sabían muy bien, digamos, ¿no? Pero de ahí a, digamos, a ensuciarme, a inventarme cosas, todo eso, obviamente, suena tan mentira. Claro, obviamente, no habrás chocado o habrás agarrado las herramientas para romperlas o tal cual como dice la empresa. No, no, no. Quedó abierto para los compañeros claramente que fueron excusas para justificar un despido. Sí, 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 ya, ya, y hasta donde yo sé, eso causó mucha, mucha indignación, este, compañero. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo ha caído el despido, no? ¿Cómo cayó? Porque de alguna manera fue un despido testigo para los compañeros y la relación fuera esperada por la empresa o por la dirección sindical y eso hizo que Merme, por ahí, el deseo de organizarse o de expresarse en contra de algunas cosas que pasan en la empresa o hubo una gran cantidad de apoyo. Sí, mirá, el primer día, la verdad que fue, causó mucha indignación, muchos compañeros me llamaron, yo les contesté a todos y todos tenían muchas dudas de lo que pasaba. Claro. A mí me echan a las once de la mañana y a las una que ya estaba en mi casa, seguían mandándome un mensaje y bueno, fue lo que le dije a los compañeros, bueno, si quieren conocer la, cómo es la historia, le digo yo, a las seis de la tarde, que era el lugar que salíamos, nos volvimos afuera, en la puerta de la fábrica y charlábamos. Para eso, a las seis de la tarde ya éramos cuarenta compañeros charlando sobre mi situación, en la cual se acercó uno de los delegados, escuchar, y no le gustó, no le gustó que nos hayamos juntado, no le gustó que se hayan acercado a Soledadista conmigo, no le gustó que estén preocupados por mi situación y por su situación. ¿Cómo trabaja Manaos para, perdóname, estamos hablando con César Luján, trabajador despedido de la empresa Manaos, ahí en La Matanza, en Virrey del Pino, y que está reclamando por su recuperación, una recuperación ordenada por la justicia. ¿Cómo trabaja la empresa Manaos? Porque uno se imagina sueldos altos, con una calidad de trabajo impecable, cómoda, por lo menos es la imagen que da en los medios, y de repente, seguramente muchos compañeros deben de estar desesperados por entrar a trabajar ahí. Mirá, no, no es tan así, obviamente lo que vendan es una cosa y lo que pasa es otra. En primer lugar, bueno, ya nos damos cuenta que libertad de excepción no hay, las horas extras ahí son obligatorias, no podés elegir, encima te las pagan en negro, ahí no te dan las categorías como corresponde, tampoco te pagan en la guinaldo que nosotros hacemos de la obra extra, que nos pagan en negro, no te pagan en la guinaldo de esa parte, y nada, la verdad que es toda obligación, digamos, ahí no podés decir, no, no quiero hacer otra cesta, o no puedo, ya te miran mal, ya, digamos, o te cambian de sector, no, no, nada que ver a lo que mueve, esta es la realidad. Sí, y el papel del sindicato en ese sentido cuál es, ¿se queja porque están pagando en negro las horas extras, o porque no entran en la guinaldo? No, 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 esto es reconocido por uno de los delegados, esto es un acuerdo que tiene el gremio con la empresa, me lo dijo él en la TAC, así que más que eso, más muestra que eso, no, no. Y frente a tu despido lo que ha hecho, lo que contás, ¿no? Ha ido a denunciarte a tu puesto de trabajo y amenazar que el resto de los compañeros que por ahí sigan tus pasos también van a tener el mismo resultado. Exactamente, exactamente. Por eso yo te contaba la otra cosa, digo, ellos a ver esa expresión de solidaridad de mis compañeros el día que me echaron, no pensaban traer al gremio, cuando vieron que semejante cantidad de personas se me arrimaron al otro día cae el gremio justamente a meter miedo, a decirle gente quédense en el molde y no apoyen nada, no se solidaricen, que así van a poder sostener su fuente de trabajo. Así prácticamente la amenaza a los mafiosos, esa es la realidad. Sí, ¿y hoy cómo está tu situación? Bueno, hoy después de cuatro meses, donde yo la carta que le mando a mi compañero hace poquito, cuento, realmente la pasamos muy mal, yo rechazo la plata que me ofrecen, y bueno, arranca toda una lucha de cómo sobrevivir, ¿no? Sí, hay un rumor por ahí que te habían ofrecido incluso más de lo que te corresponde por encima del millón de pesos. No, 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 yo realmente nunca sacé el cálculo de lo que me correspondía porque no me interesaba, yo quería trabajar. Entonces a mí me ofrecieron casi un millón de pesos y le dije que no, pero no porque me parecía poco o mucho, sino porque yo estaba seguro que no había hecho nada y que era un trabajador responsable, por lo tanto no correspondía el despido ni nada. Así que hoy, como te contaba mis situaciones, estoy saliendo a cortar pasto, por suerte me había comprado un auto hace poco y estoy haciendo remis, y la piloté por ahí. Bueno, al mes, por suerte ya consigo los dos testigos y lanzamos la medida cautelar. A los dos meses más o menos sale la medida cautelar a favor. En realidad el juzgado me la niega y cuando nosotros apelamos, la Cámara de Apelaciones me da la reinstalación. Esto fue a fines de noviembre. Y bueno, hace diez días, que ya le tendría que haber hecho, en realidad le fueron a llevar la notificación a la empresa en la calle Guardia Vieja, allá en Capital Federal. ¿Y qué hacen ellos? Cierran su puerta y no reciben el acta. Y como el acta dice, bien, que si a las 48 horas de recibir la notificación, tienen que reinstalarme. ¿Qué hacen ellos? No reciben nada y se tienen su puerta cerrada. Por lo tanto, no se da la reinstalación. Es una jugarreta que es una cagada, ¿no? Claro. Sí, se te cagan en todo. Es el palaborado, pero es así. Y hoy me imagino yo que la empresa sabe que ya está dictaminada tu reinstalación. ¿Sigue con esa jugarreta? Sí, sí, sí. Es así, es así. Sí, sí. Yo, a ver, uno esperó, tuvo paciencia, la pasó mal, pero siempre esperando la respuesta positiva del juzgado, y se dio. Y una vez que se da, la verdad que hagan esto, digamos, pasen por donde sea el dictamen de la justicia, es una joda, ¿viste? Es una joda y la verdad que, nada, es indignante por donde se lo miren. Esa es la realidad. Claro. Viruel del Pino, González Catán, tiene una historia de mucha trayectoria de luchas. En general, la comunidad siempre ha participado de diferentes reclamos sociales, y me imagino yo, se ha hecho eco algunos sectores sociales frente a tu pedido de recuperación, ahora que se viene ya la reinstalación, ¿se ha logrado algún pronunciamiento de algunos sectores? Sí, 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 la verdad que estamos en eso, justamente estamos en eso. Sí, me están llamando de medios locales, me están llamando de organizaciones de trabajadores, la verdad que eso es un gran, gran apoyo, así como lo están haciendo ustedes, y es lo que también me recomendó el abogado. Yo mismo he dicho por el abogado, me dijo que tiene que generar tal presión social para que la empresa ceda esa situación, digamos, ¿no? No, no, digamos, no se haga... Y te imaginaste alguna vez en esta situación, porque un obrero que está acostumbrado a ir a llevar adelante las tareas que le encomiendan todos los días, que más allá de que si le agradan o no le agradan, y de la queja que por ahí uno puede hacer como trabajador frente a diferentes situaciones, uno no se imagina estar peleando por la reincorporación, ¿no? Más bien uno se imagina desarrollar la tarea, cobrar y volver a su trabajo, estar con su familia, ¿no te imaginaste? En esta situación y hoy peleando por tu reincorporación alguna vez. No, 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 para nada, para nada. Si bien yo ya conocía, digamos, cómo actuaba la empresa, siempre arregló a la gente, y la gente agarraba la plata y se iba, nunca me imaginé que me iba a tocar a mí, y nunca me imaginé que iba a estar, incluso me iban a estar entrevistando en una radio, nunca me imaginé que iba a estar haciendo juicio, la primera vez en mi día que hago un juicio laboral, y eso habla de que realmente nunca tuve una actitud mala en la empresa, ¿no? Más que opinar o pensar, que son cosas que uno le tiene que hacer libremente, ¿no? Pero bueno, ellos se llevan a esto, se llevan a esta situación, y bueno, la verdad que uno le pone el pecho y trata de sacarlo adelante, ¿no? Por suerte, con un gran apoyo de la familia, de amigos, de compañeros, la verdad que eso, y eso no lo hubiese logrado, obviamente. Sí, siguen cayendo los mensajes, ¿no? Acá, algunos, es compañeros tuyos, o compañeros, según como... Compañeros, compañeras, para mí son compañeros. Plantean, buenas tardes, yo lo conocí en la fábrica, la verdad que es un buen laburante, excelente persona César, es una injusticia lo que le pasó. Eso llega por un lado, no vamos a decir los nombres porque... No, 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 yo te iba a decir. No quiero explicar o generar listas negras. No, no. Después, por otro lado, también dice, buenas tardes, mi total apoyo a César, en su recuperación a Manaos, ¿no? Y también da el nombre, pero no lo vamos a decir porque es peligroso para los compañeros. No sé si querés comentar alguna cosa más, mandar los saludos a algunos compañeros que te están escuchando. No, no, digo, lo que yo les mandé una carta, espero que haya llegado y, bueno, muchos compañeros me contestaron, ¿no?, apoyándome y eso, insisto, para mí es como el aire, digamos, hoy en día, ¿no? Yo, para mí, espero y tengo expectativa en que los compañeros se abran los ojos y se den cuenta, digamos, de el actor de la empresa, del actor del gremio, del actor de los delegados, que dicen ser compañeros y conviven con nosotros y son los que nos traicionan, ¿no?, los que nos usan, y que se den cuenta de esto, ¿no? Yo digo, hasta acá, todo lo que vienen haciendo ellos, para mí es una gran solidaridad, solidaridad, pero es importante que en algún momento esto tiene que saltar, tiene que saltar y en algún momento me parece que hay que rebelarse contra todo esto, ¿no? Eso es lo que me lleva a la conclusión trayectoria, ¿no? Así que les mando un gran abrazo no solo a las familias, a mis amigos y a todos los compañeros que están dando una mano y a todos los compañeros de adentro que ahí están haciendo fuerza. Y nada, en algún momento tenemos que hacerlo, digamos, lo que corresponde como laburante, ¿no? de ponerle un freno a todo eso. Sí, ojalá que se dé finalmente tu recuperación y que basta de persecución a los compañeros que reclaman cosas, ¿no? Uno, se supone que estamos en una, en un proceso democrático, en un país democrático, en donde las libertades democráticas parece que en la fábrica no llegan. Así que habrá que hacer presión para que finalmente llegan y en todo caso echar a aquellos representantes que dicen que defienden los intereses del movimiento obrero y ante la menor injusticia miran para un costado haciéndose el distraído, ¿no? Así es, así es, Gustavo. Muchísimas gracias, César. No, a vos, a vos, a ustedes, por la mano que me están dando en la discusión y a todos los que se acercaron y me están llamando para continuar con esto, ¿no? Me parece que es parte del camino que hay que hacer para lograr el objetivo, ¿no? Así que esperemos seguir estudiando, ¿no? Y gracias por la mano, ¿no? Sí, desde ya tenés el micrófono abierto las veces que lo necesites, ¿no? Es más que obvio. Bueno, bueno. Muchísimas gracias y saludos para todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo César Luján, compañero despedido por la empresa Manaos, que ha sido ordenada su recuperación por la justicia y la empresa se está haciendo la distraída. La empresa y la dirigencia sindical también, ¿no? Así que nos vamos al corte y ya volvemos.